¿Cómo se inicia el túnel para sacar el tren del centro histórico? ¿Cómo se inicia el túnel para sacar el tren del centro histórico? En ese proyecto está el avasallamiento que hay de parte del gobierno federal, dándole toda la prioridad que la tiene y es importante al puerto por lo que representa, pero avasallando a la ciudad y a los ciudadanos, faltando el respeto y atropellando a mucha gente inclusive, como lo pudimos constatar el día de hoy que visitamos la zona de San Pedrito en donde han totalmente bloqueado un andador para que la gente pueda subir a sus casas con amenazas, con majaderías de los trabajadores de que ese andador, por ejemplo, va a quedar bloqueado y va a quedar con malla ciclónica para que no puedan cruzar y los van a desviar por otro lado. Sin embargo, la autoridad de SCT hoy se comprometió a respetar ese andador y mejorar las subidas para esa gente. Pero bueno, aunado a eso, pues, lo que se quiere es que dentro de las obras compensatorias, que no las hay para el centro histórico, es importante que se mejoren las condiciones de vida de los que habitamos aquí en el centro, de que haya atractivos para que sea, son un foco de atracción. ¿Es por eso el motivo de estas reuniones? Es parte, es parte del trabajo. Hacer gestoría para que se construyan obras importantes, se hagan estacionamientos, gestoría para que se recupere el paseo del rompeolas, hacer gestoría para que se pudiera construir un acuario como polo de atractivo turístico también. En fin, una serie de eventos y de obras para que Manzanillo se convierta en un polo de atractivo turístico y la gente venga porque, de otra suerte, Manzanillo, centro histórico, que es la raíz, él puede morir y eso es lo que no queremos. Ok. ¿Este es su nombre y cargo, por favor? Yo soy Pedro Figueroa Fuentes, no soy comerciante, soy un ciudadano del centro histórico. Gracias.